¿Qué pasa si usted le encuentra a su pareja fotos íntimas de otra persona? No, 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 no. Ahora bien, ¿qué pasa si usted coge esas fotos y se las envía a la persona que aparece en esas fotografías y a un tercero? Pues es delito. Según la Corte Constitucional, mucha atención, no se puede justificar el enojo, la rabia. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? Se acabó, me voy de aquí. ¿Qué pasa si usted tiene con su pareja o con otra persona para enviarle fotos íntimas y difundirlas a través de WhatsApp a un tercero? Pues mucha atención, este caso se dio cuando la Corte revisó una tutela de una mujer que le envió las fotografías a un hombre, a su pareja, y la pareja de este hombre encontró las fotografías, se las envió a su WhatsApp personal y se las envió a la persona, a esta mujer que presentó la tutela. La Corte dijo que se vulneraron varios derechos. En primer lugar, el derecho a la intimidad y a la imagen propia. Según la Corte, es entendible que haya un enojo cuando ocurran este tipo de casos, pero no es una justificación para divulgar fotos a través de WhatsApp y de las redes sociales. Así que, mucho cuidado.